9 de las 10 reformas planteadas por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, fueron aprobadas en un referendo la víspera, según un escrutinio de 30% de las mesas, divulgado el 8 de mayo por el Consejo Nacional Electoral. Las reformas del mandatario socialista incluyen reformar la justicia, prohibir los juegos de azar y los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal, como las corridas de toros. Pero la propuesta más controvertida es la de regular la prensa mediante la creación de un Consejo de Regulación de los Contenidos Mediáticos y la instauración de responsabilidad ulterior para periodistas o medios. Correa dijo en una entrevista con la AFP que la prensa en América Latina confunde libertad de expresión con mentira y que la prensa corrupta y la mala prensa tienen mucho que temer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!